El clásico dejó muchas polémicas y a pesar de que ya pasaron varios días, muchos siguen cuestionando la polémica jugada de Neil Maldonado y Michael Chirinos, quien le dio esa mínima ventaja a los Leones en esta final. En la previa a este duelo de vuelta, el técnico Pedro Troglio fue consultado sobre esta situación, la cual aseguró es un penalazo y dijo que le causa gracia a los que critican el penal y la forma en la que su equipo se llevó la victoria. Asimismo, señaló varias jugadas que el silbante no les pito ante Motagua y hasta aseguró que tuvieron que cobrarles otro penal a favor. Bueno, primero, muchachos, todavía siguen hablando si fue penal, es un penalazo, muchachos. Yo la verdad que me causan gracia los que no quieren reconocerlo. Es un penalazo, es alguien que va a los pies del rival. El rival, en vez de patear el arco, la elude a Mala y con el envión se lo lleva puesto. Es penal. Generalmente, la intención y dicen que en el área no hay que tirarse al piso porque en ese envión vos podés chocar rival. No es que el chileno busca rival. Es rival que se tira al piso y se come la mague y choca rival. Es un penalazo de acá a la China. Segundo, hablan de dos o tres situaciones, de las cuales una es Orsay de dos metros del Chino López. Entonces, no hubo penal y encima era Orsay del Chino López. Y después hablaron de otra más. Y yo ahora les voy a hablar de las nuestras porque también hay situaciones en contra o a favor nuestra. Patadón en la cabeza de Pineda, a los 15 minutos del primer tiempo, no hubo amarilla. Codazo en el medio de la cacha a Pinto, simplemente amarilla. Codazo terrible a Álvarez, que cae del lado de la mitad de la cancha, no fue ni siquiera penado con FAU. Y penal a Arboleda cuando lo sujetan en el área. Es decir, si vamos a buscar o vamos a aislar fino, vamos a encontrar situaciones para todos, para todos. Olimpia recibirá como local a Motagua en el Estadio de la Ceiba el próximo sábado 17 de diciembre. Es ahí donde se decidirá quién será el nuevo campeón del torneo Apertura. ¿Logrará remontar Motagua o regresa a la Corona León? Déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!